Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer una tarta de jamón y queso súper sabrosa, una receta facilísima que queda lista en un ratito, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que la puedan preparar. Vamos a empezar cortando en cubitos 250 gramos de jamón cocido. Estas son fetas pero podés comprar un pedazo y es exactamente lo mismo. Lo ponemos en un recipiente y reservamos. Mientras tanto hacemos lo mismo con 250 gramos de queso cremoso o queso mozzarella, lo cortamos en láminas gruesitas, en tiras y después en cuadritos. Y ahora lo llevamos al recipiente junto con el jamón. En otro bol ponemos un huevo grande o dos chicos, 2 cucharadas de queso rallado, 2 cucharadas de queso crema a temperatura ambiente para que sea fácil de manejar y pimienta. Batimos hasta incorporar todo y que nos quede una crema bien homogénea. Esta cremita se la vamos a agregar al jamón y al queso y vamos a mezclar muy bien. Por otro lado, en una tartera aceitada vamos a acomodar una tapa de tarta comprada que puede ser criolla o de hojaldre. Le pueden hacer unos pliegues para que los bordes queden bien pegados, así como están viendo por acá en el video. Y ahora vamos a volcar el relleno. Lo acomodamos muy bien y ya vamos a cocinar a horno precalentado unos 180-200 grados hasta que vean que los bordes y la superficie estén bien dorados. Y lista nuestra tartita de jamón y queso, riquísima y como vieron re fácil. Así que si les gustó el video ojalá me apoyen regalándome un like, compartiéndolo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Chau!